¿Sabías que las yonquilas como que les llamas por comer dulce? ¿Qué? ¿Me asustas? Gritó Xochitl y tú me señalaste. Es que bien, va a tirar aquí. ¡Ah! ¡Ay, te encantaste! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te dijiste que me asustas? No, no. No, 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 no. ¿Quién, yo no dije que me asustas? ¿Qué? ¿Divocarlo? ¿Qué? Silvia también está aquí, güey. ¿También? Yo también. ¿Y todos estamos aquí? ¡Estúpidas! ¡Eso era mío! ¿Quién no quieres, güey? ¿Y todos estamos aquí? ¿Ese tiene bobas? ¡Ay, chica! ¡Ay! ¡Qué chica! ¡Ah! ¡Qué chica! ¡Güey! ¡Qué nena! ¡Qué nena! ¡Güey! ¡Silencio! ¡Ay, güey!